Cristina Kirchner recibió a los familiares de Dupoy tras la sanción de la ley. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió hoy en su despacho del Senado a los familiares de Lucio Dupoy. El niño de 5 años asesinado a golpes en La Pampa por su madre y la pareja de la mujer. Luego de la aprobación de la nueva ley que busca prevenir la violencia y los abusos en la infancia. Hoy en el Senado con los abuelos y las tías de Lucio Dupoy. Su amor y compromiso lograron la sanción de la ley que lleva su nombre. Mucha emoción, expresó la vicepresidenta a través de una publicación en sus redes sociales que acompañó con una fotografía del encuentro en su despacho. El Senado aprobó hoy por unanimidad, y convirtió en ley, el proyecto que busca prevenir las violencias y abusos y que fue impulsado tras el caso de Lucio. El niño de 5 años asesinado en La Pampa en noviembre de 2021 en un caso por el que fueron condenadas su madre y su pareja. La llamada ley Lucio establece capacitaciones continuas y obligatorias, campañas de concientización y mayor presupuesto. El proyecto crea el Plan Federal de Capacitación de Carácter Continuo, Permanente y Obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, N.N.Y., y está dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La capacitación prevista puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales. Tras una ola de reclamos para que el Senado trate la iniciativa, que había recibido media sanción del Senado el 9 de noviembre del año pasado. Finalmente se convirtió en ley con 65 votos afirmativos, con el abuelo de Lucio Dupuy ubicado en uno de los palcos del recinto.